Buenos días chicos, ¿qué tal? Vamos a por el martes. ¿Cómo os habéis levantado? ¿Bien? Bueno, ¿os gustó el mensajito de ayer? ¿Pudisteis escuchar la canción? Bueno, espero que os haya gustado mucho y que lo hayáis disfrutado porque lo mandé con muchísimo cariño, así es que, bueno, pues me apetecía compartirlo con todos vosotros. Bueno, lo dicho, vamos a por las actividades para el martes. ¿Preparados? Pues venga, vamos al lío. Bueno, a ver chicos, vamos a empezar con una actividad de noxias. Os he dicho que las noxias es el conocimiento que hemos adquirido y de todos ellos tenemos una imagen creada, ¿vale? O sea, siempre os digo, si yo os digo la palabra árbol, a todos se nos enciende como una bombillita aquí con un árbol, ¿no? Bueno, pues las noxias son los dibujos o la representación mental que yo tengo de esas cosas, ¿vale? Vale, pues de eso va a ir la primera actividad. La primera actividad van a ser, creo que son cuatro monumentos, ¿vale? Esperadlo, miro, a ver si realmente son cuatro. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿por dónde estás? Sí, efectivamente, son cuatro monumentos, ¿vale? Súper conocidos, ¿vale? Y es como si fuera la sombra, ¿vale? De esos monumentos. Vosotros tenéis que reconocerlos, decir qué monumento es y completar escribiéndome cosas que sepáis de ese monumento, ¿vale? Esa sería la primera actividad, una actividad de noxias. La segunda es una actividad de funciones ejecutivas, de resolución de problemas, ¿vale? Entonces, en esta ocasión se os van a dar, está dividida como en cuatro pequeñas actividades, ¿vale? Cada una de ellas es una situación, ¿vale? La primera, por ejemplo, es un atraco en banco. La segunda, creo que es ir a cortarse el pelo. La tercera es fregar los cacharros. Y la última, la última, la última, a ver, ¿cuál es la última? Ah, ir a comprar el pan, ¿vale? Entonces, os viene la actividad o la acción dividida en cuatro viñetas, pero que están desordenadas, ¿vale? Vosotros le tendréis que dar el orden correcto, ¿vale? Tendréis que ordenarlas cronológicamente, ordenarlas bien, ¿vale? Esa sería la segunda actividad, ¿vale? Y la tercera y última, pues es una actividad de memoria semántica, ¿vale? Como bien sabéis, la memoria semántica son aquellos conocimientos que hemos ido adquiriendo a lo largo del tiempo, ¿vale? Entonces, en este caso, la actividad consiste en una serie de afirmaciones, ¿vale? Y vosotros tendréis que poner si son verdaderas o si son falsas, ¿vale? Tendréis que ir leyendo una a una cada una de las afirmaciones y pensar si es verdadera o si es falsa, ¿vale? Así es que, bueno, lo dicho, esas son las tres actividades para el día de hoy, ¿vale? Vais a recibir el vídeo y tres fotos. Una con las noxias, que es la de los monumentos que han desaparecido y que da la sombra. La segunda es la de las funciones ejecutivas, que es la resolución de problemas, ¿vale? Y la tercera, la de memoria semántica, que ya os digo que os van a ir haciendo una serie de preguntas y vosotros tendréis que poner si es verdadero o si es falso. ¿Vale, chicos? Como veis, fácil de explicar y espero que también de realizar. Así es que, bueno, chicos, lo dicho, esa es la actividad para el día de hoy. Espero que os guste, disfrutadlo mucho y mañana nos vemos. ¡Chao! ¡Adiós!